¿Qué es el Evangelio de San Juan? Vengan y verán. Estos eran Andrés, el hermano de Simón. Posteriormente se lo presenta, se lo dice que han visto al Señor. Y entonces le dice, le pone ya el nombre de Cefas, Pedro. Hoy te vas a llamar, ya no te vas a llamar Simón, sino Pedro. Que más tarde vamos a ver en otra parte del Evangelio, sobre esta piedra edificada en mi iglesia. Hermanas y hermanos, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, es el Señor que viene a salvarnos. A Él tenemos que seguir. Vengan y verán. Eso es el llamado vocacional. No les dice, yo vivo allá, yo vivo aquí, yo tengo esto o van a tener esto. No, vengan y verán. El llamado del Señor es a experimentar lo que Él vive, lo que Él nos da. No nos ofrece grandes maravillas, sino nos invita a estar con Él. Y todos en la vida tenemos que seguir a Él, ver lo que Él vive y practicar lo que nos exige. Por eso, hermanos y hermanos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que responder a ese llamado. Ir a vivir con Él, experimentar esa gracia que Él nos quiere compartir. Estamos llamados todos a responder a ese llamado, desde donde estamos, desde nuestras profesiones, desde nuestra condición de vida. El Señor nos dice, vengan y verán. Y cada uno de nosotros respondemos a ese llamado de ir a ver, de ir a experimentar con Él la gracia de Dios. Que Dios Todopoderoso y su infinito amor derrame la gracia de su amor y de su poder para que nosotros, con humildad, con sencillez, podamos seguirle y podamos experimentar lo que Él nos quiere enseñar. Que Dios Todopoderoso los bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.